Hola, hoy te traigo un ojo, adquiere esta fragancia y es gracias a Joaquín López, que le mando un gran saludo y muchísimas gracias por esta recomendación. La Taffa Right Now. Es una fragancia súper interesante, súper mística, potente y llamativa y con una mezcla súper exótica que te vas a quedar encantado de lo bien que se llega a percibir en el aire este perfume. Es una de las fragancias que se parece muchísimo y debo decir muchas comparaciones porque sí las tiene y es primero que nada un Zerjof Acento, un Nijane Hasibat, una fragancia de la casa de Zara, lo que es Bogos y un Creed Aventus 11Z01, que es el Bach. Estos cuatro perfumes vienen siendo lo que es la Taffa Right Now, con una peculiaridad muy buena, con toques de manzana, con toques de piña, pero la piña, ojo, es el sentido, es el alma, es el carácter, es el fundamento de lo que es este perfume. Después de la piña vamos a encontrar esa manzana, vamos a encontrar un pachulí, vamos a encontrar una madera y vamos a encontrar esas groselas negras que están bien asentadas en el perfume y que se percibe de una manera muy natural. Abre con mucha fruta, mucha, mucha fruta, la manzana, la verdamota y la piña y ya luego va evolucionando agarrando unas tonalidades de madera quemadita con un almiscle de fondo para luego ir evolucionando y encontrar una chispa, una cúspide donde el pachulí tiende también a manejarse muy bien en el perfume y en todo ese carácter de la fragancia, el perfume tiende a tener un empuje, una potencia de la nota de ámbar gris que está muy bien asentado en este aroma. Para mí es uno de los perfumes que podemos utilizar muy fácilmente por el precio, la calidad y el precio es muy bueno. Por eso lo podemos muy fácilmente utilizar en ambientes cálidos, en ambientes tropicales para ir a trabajar en momentos casuales, un versátil 4x4 que incluso también lo podríamos utilizar de noche. La llevo probando dos días y ha sido algo que me ha dejado muy impactado y muy bueno. Pues las casas de Medio Oriente de La Tafa, por ejemplo, y Rave Now, no me dejará mentir, se están poniendo muy de moda, están lanzando en el mercado fragancias con prospectos muy buenos y muy interesantes, aparte de muy sofisticados. Y este perfume cuesta alrededor de 30 dólares la presentación de 100 mililitros, créanme que es un precio súper económico para lo que huele. La longevidad también es muy buena y muy bestial, me llega a durar fácilmente 8 a 10 horas en la piel con una estela pesada las primeras dos horas, porque cuando lo atomizas en el aire este perfume se siente bastante piña, mucha, mucha piña, muchísima piña. También algo antes de que se me pase, porque hay que decirlo, el perfume tiende a oler un poquito a alcohol los primeros 5 segundos y luego después de esos 5 segundos, este perfume tiende a ser muy natural. Es una piña súper, súper natural, súper madura, que se siente muy jugosa, muy interesante. A mí en lo particular me da la idea de una fragancia súper tropical y los atributos que posee de perecerse a estos 4 aromas lo hace muy bueno y lo pueden utilizar de personas desde 18 años en adelante sin ningún tipo de problema. Vale cada centavo. La Taffa, Rave Now. Amigos, ¿o qué consulta esta bellísima fragancia de la Casa de la Taffa? Pueden escribir en la sección de comentarios y yo gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.